Muy bien, este video es nada más para explicarles cómo realizar el ejercicio de montaje virtual. Al momento de que ustedes ingresan al link que se les acaba de proporcionar, van a encontrarse con este menú. Los ejercicios que hay que realizar son estos, donde se encuentran esta frase de Field Mountain Exercises. Vamos a empezar con el primero, paciente 1, le damos clic. Y lo que me va a mostrar es esto, una plantilla o una porta radiografías. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Aquí en la parte de abajo me van a aparecer radiografías y yo tengo que irlas acomodando. Le doy clic a la radiografía y la arrastro y la voy acomodando en donde yo crea que vaya. Si se fijan, se va sombreando la ventana del porta radiografías y le suelto en donde yo considero que va la radiografía. De nuevo, doy clic, lo arrastro y lo suelto en donde yo considere que va la radiografía. En la parte de aquí abajo, en esa parte, van a encontrar varias ventanitas. En esas ventanitas ustedes le dan clic y automáticamente van saliendo las demás radiografías. Y ustedes pueden ir montándolas y pueden ir escogiendo y eligiendo cada una de ellas. Al final, pues les va a decir, si se equivocan, por ejemplo, vamos a suponer que esta yo supongo que va aquí, pues automáticamente me la regresa. Y me dice que no, ahí no va a ser radiografía. Entonces, y me... Y perdón, cuando terminen ya de colocar todas las radiografías, es cuestión de que hagan screenshot o que le tomen foto con su celular. Esa foto la coloquen en una hoja de Word y pues esa hoja de Word es la que nos van a enviar a través de la plataforma.